muy buenas noches bienvenidos una semana más a soria desde casa hoy es martes yo supongo que se estarán todavía quitando las legañas después de este puente de la comunidad pero aquí no hemos parado de trabajar para ofrecerles los mejores contenidos y contarles todo lo que ha pasado y lo que pasará en la provincia de soria en este programa de hoy vamos a tener muchísimos temas nos vamos a trasladar hasta ágreda donde veremos esa recreación historia de los desposorios y nos iremos también a comer esa ruta de la croqueta es el concurso que se ha celebrado en la capital con croquetas pero vamos a comenzar contándoles el evento del fin de semana un evento escénico que va a convertir en almenar en el centro de la provincia estoy con gerardo navarro presidente de la asociación de amigos almenar muy buenas gerardo buenas que tal vamos como digo a ser el centro de la provincia por lo menos en cuanto a artes escénicas yo ya casi diría de la comunidad porque vienen grandes nombres y además ya es la séptima edición ya es difícil pasar de esa barrera psicológica de los tres años hemos llegado a la séptima y bueno esto parte que nos está afianzando en el tiempo bueno vamos a contar desde el principio leonor festival es un festival de artes escénicas porque leonor para la gente que no lo sepa bueno pues porque leonor leonor izquierdo la musa de antonio machado nació en el castillo de almenar entonces bueno nos hacía gracia este nombre porque al fin al cabo es una persona un poco más representativa y bueno siempre se le hacen homenajes y bueno pues nosotros queríamos también aportar nuestro granito de arena y hacer nuestro homenaje especial y bueno yo creo que darle un festival a leonor pues es un punto vamos a ir contando desgranando poco a poco días por días las actividades que vamos a tener porque sábado como digo 28 y domingo 29 van a estar repletitos ya desde la mañana el sábado a las 12 veo que si tenéis la inauguración de la exposición sí bueno son dos exposiciones están ubicadas en el ayuntamiento de almenar y son especiales una porque es cásticas refugiados en grecia que bueno yo creo que es un tema muy duro pero que europa no tiene que mirar para otro lado entonces ahí lo reflejamos y yo creo que es una exposición que tiene que estar que también vamos a hacer pensar al público recapacitar y sí sí y luego la otra vez muy motivado muy especial porque es un chico que tiene muchos lazos con almenar es un amante de los pájaros y un gran fotógrafo y entonces hace fotografías a todos los aves de por ahí por la zona y entonces muchas de las aves que se van a ver el se llama pajareando la exposición están hechas en almenar y el fotógrafo es juan ramos yus pues ahí se podrá ver durante todo el fin de semanas y todo el fin de semana se inaugura las 12 pero estará abierta durante todo el fin de semana vale y en cuanto a la chicha en cuanto a las representaciones ya el propio sábado a las 12 veo que tenemos ya en la plaza sí en la plaza del pueblo en el juego de pelota tenemos ya aquí cirque este chico es del barrio del gamonal gamonal de burgos y bueno pues primero nos hará un taller para todos los niños y para que vean lo que lo que se puede llegar a hacer y luego ellos lo van a ver no a lo largo del fin de semana y luego a la una y media ya él hace su representación que es el comediante es un circo clásico pero lleno pues eso de malabares con gorros equilibrios imposibles y esto será por la mañana y por la tarde continuamos porque como decimos paramos para comer a las dos y media más o menos acabará el bloque de la mañana y a las cinco se retoma otra vez con una compañía valenciana que se llama impronenas esto es teatro de improvisación hemos traído ya otras veces este este género y da un resultado excelente entonces este año viene un chico y una chica que siguen las pautas que los niños de edad los niños son las pautas ellas hacen de esas historias únicas y irrepetibles y yo creo que los que nos disfrutamos somos los mayores además esa interactividad con el público es genial el público decide un poco también lo que quiere sí 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 así es vale y continuamos con bot project de ámbar si bot project esta es una compañía de circo aricantina y entonces está está ámbar la estrenaron el año pasado lo que pasa que no tuvieron muy buena suerte uno de ellos se lesionó al lesionarse pues tuvieron que suspender pues todos los vuelos que tenían proyectados entonces han vuelto a retomarlas este año y bueno pues es una es una obra de circo que son dos valencianos que van del medio rural se van hacia la ciudad y se enrolan en el mundo del circo y es una mirada introspectiva pues de cómo ha ido pasando el circo a lo largo de los años desde el circo más clásico como conocemos todos con domadores pasando por el circo del sol hasta bueno pues el circo más contemporáneo es un espectáculo muy completo porque tienen música en directo y música hecha para este espectáculo acrobacias circo y luego bastante una dosis muy fuerte de tiempo había visto ámbar y yo ya no sé por qué estaba pensando en cerveza pero claro bueno y a las ocho de la tarde si mi chance este nombre me encanta pues bueno llevábamos ya mucho tiempo que estábamos trayendo cosas pues hombre pues una calidad muy buena pues ahora mismo acuerdo pues de de mabuse que era flamenco o vino mayalde que era folk tradicional excelente o el año pasado tuvimos una chica parisina que se llama matilde limal que hacía lírico pero este año hemos apostado un poco por el tema un poco más gamberrete y nos hemos ido a un poco a los viene de la compañía de los cuja y los chimichangs pues son dos chavales como esos gamberros cuentan historias y cantan canciones y bueno pues es una especie pues como de monólogos aquí es para divertirse para divertirse para echar unas buenas risas porque tenemos que decir que los las cuatro áreas en las que se dirige este festival son el circo la música la magia y el humor si nos queda pendiente la danza pero pero bueno poco a poco todo llegará bueno y ya así que pasamos a la noche aquí plato fuerte yo creo que conocido por todos los orianos por todo el país leo bassi esto es un gran logro tenerlo aquí por todos los orianos por todo el país a nivel mundial este es la primera vez que tenemos un personaje de esta talla es reconocido a nivel mundial y luego ha sido un transgresor y bueno pues se fue una manera muy curiosa porque yo lo estuve viendo navidad y me y al día siguiente pues le mandé un mail al mandarle el mail pues no me contestó y yo ya me dediqué a hacer la programación y bueno pues cuando ya había terminado la programación de este año al día siguiente recibí el mail de leo bassi diciéndome que bueno que disculpas lo primero pero porque había estado fuera de fuera de españa había estado en una gira de initalia y bueno que no me había contestado entonces él se interesó se metió nuestra página se interesó me hizo unas preguntas de cómo había surgido el festival de tal y bueno y poco de la forma del teatro y poco las condiciones y tal y entonces dijo que él se guardaba ciertas licencias con su agencia para hacer las cosas que le interesaba el hacer directamente con los organizadores y bueno yo me siento realmente privilegiado porque yo soy yo soy fan de leonor desde el de leo bassi perfectamente cuando salían clóricas marcianas haciendo espectáculos y sí 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 es un son mamás en toda regla estamos viendo un transgresor es un transgresor y luego pues hombre que utiliza un poco la provocación como 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 medio de lenguaje y es un improvisador nato la gente siempre me está diciendo yo me sentaré atrás soy yo que que no me saque que el par él se mueve por el patio de butacas como pez en el agua y él tiene bueno tiene una psicología brutal pero que la gente no tenga tanto miedo porque detrás de todas las entidades que va a hacer que va a hacer y ahora se esconden pues reflexiones muy profundas y que nos van a hacer pensar bastante y que luego hombre que es una persona que no va a maltratar a nadie de los espectadores o sea que no tengan miedo no tengan miedo y yo creo que bueno pues que tiene 65 años 66 creo y lleva desde los siete años encima de los estrenarios yo creo que es una ocasión única y gerardo supongo que claro en cuanto te contestó aunque tenías la programación cerrada dijiste hay que meterlo como sea hacer tetris puede hacer ahí moviendo todo un poquito y enseguida lo 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 metí pues enhorabuena por conseguir que venga un soma y como digo tan grande como leo va así aquí en soria muchas gracias ese como decimos el plato fuerte pero la noche va a continuar porque luego tenéis ya musiquita sí lo de música de hall muchas gracias porque la gente piensa que es algún tipo de música especial o que es algún no sé como cabaret porque suena algo así no como música de hall pues la música de hall es lo único que hacemos es que después de un día tan intenso todos los amigos nos juntamos a tomar ahí unas cervecitas en el hall del teatro y ponemos música en el hall entonces por eso le llamamos música de hall pero no es nada más que eso no claro yo lo de ella digo no sé si es music hall o música de hall pero vamos ya a la música de hall pero bueno eso está bien también supongo que habrá cervecitas para tomar y relajarte un poquito y luego pues intercambiar las experiencias y sensaciones que hemos tenido bueno esto me encanta a mí porque normalmente cuando los pueblos programan algo yo no sé los domingos les da por madrugar y a las 9 10 de la mañana siempre hay cosas aquí y esperamos un poquito hasta las 12 hasta las 12 nos retomamos y a las 12 ya nos viene aquí un zaragozano este es pepe li rojo y es el compañero de pepín banzo que regenta un local que se llama pepe li rojo me suena a mí hicieron el museo de la magia en zaragoza si junto a pepín banzo regenta como te digo un local que se llama el sótano mágico y bueno pues el museo es increíble y bueno pues está al nivel de pepín mazo son frikis de la magia y bueno nos presenta un espectáculo se llama magiando y está enfocado un poco a la imagen infantil pero están siempre con continuos guiños a los adultos no otros padres y tendremos ahí un momento pues mágico de 12 a 1 y además maño también con ese humor a la que promete promete también pepe li rojo y ya eso sí para cerrar a la una y cuarto ya tendremos potro ya que ya estuvieron no está habían estado el sábado como te decía ámbar el espectáculo del sábado es que era una especie es un espectáculo que va a ser un poco casi estreno no es estreno del el collage es un bombón yo lo vi hace siete años a mí me electrizó entonces pero este año llevan diez años con este espectáculo y ya lo dejan de hacer una única para ver este espectáculo es un espectáculo muy sencillo pero muy intenso son a mejor dura entre 40 y 50 minutos y es una cama elástica con una tabla una torre con una tabla entonces van subiendo y tal una chica les a los acróbatas pues les putea un poquito esta es la de ámbar esta es la de ámbar les putea un poquito pero acaban luego los acróbatas pues jugando con ella y luego también interactúan un poquito con el público tiene humor y es vamos a mí me parece un espectáculo para para cerrar el el leonor pues especial aunque si 1500 personas acercaron el año pasado sí 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 a lo largo a lo largo del festival sí sí este año esperamos más pues el año pasado tuvimos un tiempo horroroso este año tenemos un tiempo frío frío y alguna posibilidad de lluvia pero no no vamos a activar de momento el plan b porque yo me he metido y es todo lluvia débil entonces yo sí bueno el leoba sí está corriendo eso como la pólvora nos están ya reservando yo no sé cuántas localidades tiene el teatro porque igual pues doscientas 30 o algo así es un teatro además muy duro porque es de los años 40 40 50 y parece el teatro de cuenta me parece el teatro de cuenta me bueno los bonos me parece que para entrar a todas las actuaciones todos los días creo que son 30 euros cómo se pueden conseguir dónde se pueden adquirir directamente con poniéndose en contacto con la asociación amigos del menar por medio de la página de leonor festival a través de las redes sociales de las redes sociales está ahí nuestra nuestro mail nuestro correo medio del mail y con ello pues pueden contactar sin ningún problema entonces si hay alguno que quiere ir en especial a una actuación puede hacerlo también o tiene que sí 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 puede hacerlo también incluso lo puede reservar también si por ejemplo por el tema del leobasi no porque nosotros como son plazas pues hombre pues hay que haber mucha gente no hay ningún problema el teatro sí que es más limitado lo que pasa claro las 11 y media de la noche pues ya sabes un poco a lo mejor está a lo mejor perecilla hace que bueno pero volver a leo así yo creo que nos podemos desperezar son 20 minutos de asesorias son 20 y desde olvega pues otros 25 oye me viene a mí a la cabeza perdona gerardo igual tú ni te has enterado de este tema hace ya unos meses estaba buscando el un escudo para el menar yo no sé al final se consiguió pues me parece que el ayuntamiento está moviendo un poco los hilos para ver si entra algún diseño que guste y no sé si quieren hacer alguna especie de concurso con los chavales y a ver que ya que se puede ser por ahí si está no sabía yo si se había elegido ya digo yo no me he enterado no hemos elegido todavía no está no tenemos que volver bueno haciendo ya para terminar una respuesta en una retrospectiva porque como decimos lleva siete años el festival si el festival que comenzó al fin y al cabo con la asociación de amigos de almenar los cuatro vecinos y que como decimos el año pasado pasaron 1500 personas con este festival como ha sido verde que el pueblo cada año se va llenando de más gente y un festival se va consolidando como es el caso pues hombre es muy satisfactorio ver como como todo cuaja y va cuajando esto se hace es la labor de sobre todo la junta directiva la junta directiva de la asociación amigos de almenar somos tres somos presidente secretaria y tesorera y bueno la tesorera es lourdes lópez la presta de aquí de soria luego una chica de zaragoza sema raquel campos hernández y yo gerardo navarro entonces nos pegamos trabajando todo el año para sacar los cuatro los cuatro acontecimientos que hacemos no bueno pues oye pues con mucho esfuerzo con muchas ganas y luego pues eso pues al mal tiempo ponerle buena cara y pensar que pues el medio rural lo merece y porque bueno como decía western las batallas perdidas son las únicas que merece la pena luchar no 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 yo no yo creo que eso es la única que merece la pena luchar porque si no la lucha seguro que la pierdes y si no siempre hay posibilidad de ganar y que luego yo que sé que que dotando otra vez a los pueblos de hacer combinaciones de lo que son la tradición con un poco la vanguardia para 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 darle el colorido que necesita pues para que la gente vuelva y se vuelva a ilusionar por los pueblos yo soy de zaragoza pero tengo mucho una tengo un vínculo muy fuerte con almenar he vivido a caballo y tal yo me siento que yo creo que tener un pueblo de referencia es un privilegio así que yo intento dar un mensaje de que de que inculquen esos valores rurales que son fundamentales para pues pues para crecer como persona al fin y al cabo la gente del pueblo es la que supongo que es lo que más te reconfortará porque estamos como digo 1500 personas sí en cuanto a cifras está muy bien pero yo creo que ver no que la gente del pueblo disfruta de ese fin de semana tiene que ser lo más y luego este tipo de espectáculos en el medio rural es es muy chocante ya te contaré yo te contaré porque todas las las sensaciones que me van transmitiendo pues intentaremos estar ahí claro de todas formas para oye ver todo lo que pasa como digo os convertís en el epicentro de las leo así es una persona muy receptiva y muy abierta es a que decir que vamos que yo te preparo una entrevista con leo así sin ningún problema pues a mí no me tocas el fin de semana pero creo que igual igual tiene que ir sí gerardo muchísimas gracias como digo si puedo nos vemos para allá gracias a vosotros y invitado a todo el mundo este fin de semana 28 y 29 todo el mundo al menar a disfrutar del teatro del humor del circo y también de la música gerardo nos vemos un placer muchas gracias nos vamos unos minutos de la publicidad y enseguida volvemos que tenemos programita cargado vale